El día de mañana celebra una fecha tan importante para el sector productivo en el sur de Madera. Mañana, 19 de marzo, es el Día del Carpintero. En ese sentido, muchas organizaciones productivas del sector artesanal de la ciudad del Alto hacen sus actividades. La dirección, como corresponde, también motivará y incentivará a algunas asociaciones que están apostando al desarrollo de la ciudad del Alto. Es el caso de la Asociación Central 16 de Julio, que ha cumplido 28 años de vida por apostar a forjar esta ciudad tan importante y además a seguir apostando por el departamento y por el país. El gobierno local, a través de lo que es la máxima autoridad ejecutiva, sigue apostando al desarrollo económico, productivo, cuán importante es de esta ciudad del Alto. En ese sentido, la dirección va a hacer la entrega a nombre de la alcaldesa esta presea para que también nuestros productores, nuestras organizaciones productivas de la ciudad del Alto, del sector de Madera, se sientan motivados y sigan apostando a este desarrollo tan importante como es la ciudad del Alto.